Estamos muy agradecidos, los queremos muchísimo, nos vamos con muchas palmas, dice ¿A dónde están, a dónde están las diablas? Gracias, la vida es alta Cuando llame todo lo que vive en el Erge, voy por el carnaval Mándome coraje con la piquituch, a ver si soy carnaval ¡Adiós! 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 La comarza alegre va con la quebrada y nos vuelve a juntar Hay una cuaqueña, cada semidante, no es cuestión de esperar Soy el diablo del mapasca, nadie se aponta a mi tentación En mi queña hay un malicho para las horas de corazón Eres el diablo del mapasca, derrotado con una flor En la noche de tus ojos, soy solo el ángel de tu amor Lo que soy es con su sello, estoy mechando justo al año acabar No te dé vergüenza, no llegues la sangre Te ha nacido un gozada Las compasas se agrega por la quebrada Y nos vuelve a juntar Hay una paquilla que harás en mi rancho No es cuestión de esperanza Soy el... En mi quena hay un guanillo Eres un diablo de Umahuaca Me ha rotado con un amor En la noche de tus ojos Soy solo el arte del buen amor Soy el diablo de Umahuaca Tengo en mi pecho un tambor Lleno de salco y albahaca Pa' robarte el corazón Pensar que he sido arrogante De los diablos el mejor Pero al verte soy un ángel Derrotado por tu amor Soy el diablo de Umahuaca Nadie se aguanta mi tentación En mi quena hay un guanillo Para las horas del corazón En el diablo de Umahuaca Me han derrotado con un amor En la noche de tus ojos Soy solo el ángel del buen amor Y en la noche de tus ojos Soy solo el ángel del buen amor Aunque se parta la tierra A mi cariño no olvidarás Porque te he dado en amores El fuego del tiempo y el paz Tu indiferencia no alcanza Para atancar a lo que se enveren Porque no existe el ángel Porque no existe el ángel Que no haya puesto tu piel Ya no vas a hablarme con tu dester Porque no se puede ocultar al sol Demasiado grande fue mi querer ¡Qué poco ha sido tu amor! ¡Dice! ¡Dice! ¡No! ¡No! No podrás olvidar mi amor No podrás olvidar mi amor No, 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 no podrás Escaparte y no No, no podrás olvidar mi amor No, 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 no No, no, no podrás escaparte y no Porque soy nativo en tu corazón Aunque tu boca diga mejor Que sepa que la tierra A mi cariño no olvidarás Porque te he dado en amores El fuego del tiempo y el mar Y mi carencia no alcanza Para atancar lo que se enveren Porque no existen las flores Que no haya puesto en tu piel Ya no vas a hablarme con tu dester Porque no se puede ocultar al sol Demasiado grande fue mi querer ¡Qué poco ha sido tu amor! ¡Dice! ¡No! 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 No podrás olvidar mi amor No No podrás escapar Porque yo soy latido en tu corazón Aunque tu boca diga que todo el mundo Aunque me digas que no Aunque me digas que no No podrás no mi amor Aunque digas que no Los Guayas Reconocimiento enorme Para estos jóvenes cantores de Salta